y tenemos la moto de marco que la acaba de dejar vendido arranca en media hora lo vimos en fria y te arranca de puta madre no me fio ya de ella ya no me fiaba llevo dos semanas diciendo cuando me vas a dejar tirado y mira que cabron que cabron pero eran mil pavos super amortizados super amortizados si hombre con ella se aprende a conducir si si no le doy la patada no se porque pero mira me quito preocupaciones la vende si fuera exactamente voy a un taller y me puede presentar gente y con que pegueis mil pavos que no me lo van a dar 200 segundos venga Marco vale vale escribe cuando hayas llegado venga por ellos por ellos mi moto jodida no he echado humo no ha salido al viento no ha salido al viento no ha sonado así como la mía la mía sonaba como si tuviese un tornillo dentro suelto no ha salido al viento 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 escribe cuando llegue vale 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 que se joden eh una vez sí si ya lo sé Oye, que también se joden, pero hoy no, pero aún no, como decía el de Gladiator, pero aún no, pero aún no, pero aún no, pero aún no, venga, que yo sé que quiere correr, hasta luego, hasta luego, hasta luego, que putada, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, no, no Ya, solo corrí Sí, sí, imagino Mira, una Z Qué guapa, eh No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya, ¿estas han venido andando para acá? Que ya nos estamos alejando mucho de acuerdos. No pasa nada. Cualquier lado, míralo. Sí. Mira, aquí se van, que se van. Tomártelo y ver el acuerdos. Claro, la cosa era estar ahí delante. ¿Pero esto qué es? ¿Aquí qué se hace? ¿Aquí qué se come? Mira, lo pones ahí. Aperitivos, un pérdito caliente... Y... Chavice verde como... ¿Es curioso? Es que yo fui a uno que sale de jugo de sal y quiere. Y le das con la que dice, pero claro. ¿Dónde? Si quiere, vamos, mire. Si cobran o no van a cobrar en todo. Claro. Me digo que es lo mejor. Como encima están aquí en la avenida esta. Bueno, aquí es montaña, pero te lo hablas. La pestaña es que es de la pestaña, de la pestaña y la... No, 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 no. Ah, de pestaña. Es como que no se llueve. No se llueve. No se llueve. No se llueve. No se llueve mejor. No te llueve. No te llueve. No. La peste que tendría que haber por aquí. Un montón de burros cantando y cagallos cargando. Modelos que hayan haciendo esas fotos en aquella época. Porque calor haría la peste. Mira, la pato y corta. Como engañan con las fotos, eh. Es Anastasia Cloret. Anastasia Cloret. ¿Qué sabe, Anastasia Cloret? ¿Me vas a pedir el autógrafo? Dile a Volguerquín, era más barato, más rico. Dile a Volguerquín, era más barato, era más rico. Entra bien por el café. ¿Dónde se estuda ahí? Se estuda ahí de arriba. Tapas, en su gobierno. Ahí. Se come de pie. Habrá que preguntar, ¿no? A ver si está abierta. A ver si no es que ni abierta. Es como la tía Asa, que estaba ahí. Como Leticia Cloret. Esto ya está cerrado. Al burguer. Al burguer, como el otro día. ¿Vamos al burguer? Que sí, que ahí también ponen cafés, en ese burguer. Por un euro... ¿Vamos al burguer? ¿Cómo hablan de aquí? 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 Coño, ¿qué? ¿También se ven cafés ahí? Pero yo... Me apetece comer algo de... El puto burguer, no me has comido. ¿El qué? ¿Qué que come? A ver. Coño, pero algo que no es que no es puta, porque eso se obvia. O sea, es como... Como... ¿Dónde estábamos había bocatra y chorizo con queso? Mira, ahí hay un montón de cosas. Sí, ahí también hay cosas. La cervecería cocora esa, no sé qué. ¿Cervecería? Pues mira, ahí la cervecería. Claro. ¿De franqueza? Oye, la vez que vinimos a Bimotorrio, ahí. ¿Sí, no? Sí. Mira, ¿eh? Aquí ha copiado algo, ¿eh? Sí. Es que viene. La mesa es en el centro de la cocora y el otro es... Este, ¿no? Este... Ya se ha llegado, voy a tratar de ir a trupar muy fuerte. Gracias por ver el video 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 ¿Qué dice? A ver si nos toca en Segovia ¿Qué? Seguro que está Sí, pero yo nunca la había fijado La Cruz de Carabanchel se llama La Cruz de Carabanchel La Cruz de Carabanchel se llama 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 ¿Quién paga ahí? ¿Quién paga ahí? ¿Quién paga? ¿Quién paga ahí? ¿Quién paga ahí? ¿Quién paga ahí? ¡Gracias! Mira cómo mola Esto es arriba del top No, no, yo pasé cansado ¿Qué es lo que hace bien? ¡Eh, estamos aquí! ¡Sí! ¡Ya ves que suban! ¡Joder, cuando bajes, él me va! ¡Qué hambre! ¡Joder, si lo sé, si yo no la aguja, te abordo! ¡Qué bonito, eh! Aquí hay un poquito, ¿eh? ¡Ah, no, no! ¡No, mira qué churita! ¡¿Qué hambre?! ¡¿Qué hambre?! ¡Ya ves! ¡Joder! ¡Ahora te pongo todo! ¿Un poco? ¡Undo, que ya me imagino, ¿no? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Ya, ya, ya! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora te pongo todo! ¡Qué tío! ¡Sí, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Oye! ¡Y ya, ya! ¿Son Romulo y Remo? Sí, ¿no? Claro. Los fundadores de Roma. Claro, lo que yo vi es lo original. Bimilenario. Romulo a Segodía. Bimilenario. Dos mil años. Hecho a conjunto. Mil novecientos. Vamos con esto, catetas. Con los nidos de cigüeña. ¿Eh? Los nidos de cigüeña allá arriba. Hay uno, dos, tres, cuatro, vean. Hay dos. Hay dos. Huy. Hay dos. Hay dos. Hay dos. No nos llevan la cajita esta por acá, ¿eh? No nos llevan la cajita por acá, ¿eh? Sí, para viajar bien, bien. Sí, a mí me ha hecho varias acelerones. Sí. Que me ha parado la caja y ya hago así con el pello. Sí. Menos mal, que si no me voy para atrás. Sí. Mira, tú ya tendrías que pensar ponerte la mano. Es que la mirada queda muy febrosa. Da igual. Hay mucha movida, hay mucha movida. Ya, pero ¿cómo? Siempre voy yo solo. Sí, también. Pero sí, para cuando hacemos rutas sí vendría bien. Sí, porque hay nieve y se nota mucho, ¿eh? Sí. Sí. Vamos a ver, con mis coexiños cuadr expiration. No nos han guardado la mochila de maletero. Sí. Sí, no te lo esperaba. Ah, ¿ya? Espera que esta, pero está Steve. ¿Puedes pegar, perro? ¿Eh? ¿Veis bien o no? Sí, Madrid Ávila por allí pone No sé Sí, nosotros vamos a otra por abajo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer casa por aquí A ver qué ocurre Pero aquí va por abajo Bueno, a ver si habrá alguna indicación por ahí A ver, pésame esa pedera que no estoy enganchada, ¿eh? Ya ¿Y qué se notan los agujeritos del aire? ¿Eh? Claro Pues esta es toda agujerita ¿Pueda la...? ¡Hala! ¿Cómo corre, tío? Tenemos que hacer buena pero solos ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El Pueblo Me hubiese medido en la fuente. Pues toca a tarro. Pintura alpino. ¿Pintura alpino? Sí. ¿Será eso? No, no, no. No, no, no. ¡Ah, vale! No, 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 no. Pintura alpino. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.